TÁCTICA Usar luces del conducto izquierdo, alumbrar vestíbulo intermitentemente aun cuando no haya nadie, dar a la luz de la derecha, alumbrar vestíbulo otra vez, entrar a la cámara 11 y dar vuelta completa a la cuerda, salir con máscara puesta y quitar rápidamente para volver a alumbrar el vestíbulo. Si te sacan de cámara algún animatronics que hayas saltado a la oficina, mover muñeca hacia abajo, o leve movimiento del puño hacia abajo, para colocarte la máscara. Tiene que salirte de modo natural, así que practica mucho. Noche 3 Los animatronics que te atacarán son Animatronics de juguete, quizás aunque no creo, los nuevos Ballon Boy y Mangle. Estos también aparecerán menos en esta noche. Animatronics clásicos Foxy, Bonnie y Chica, serán muy activos, cuídate de ellos. Te atacan desde las 12 a.m., sale Foxy, luego a la 1 a.m. empiezan a atacar los animatronics clásicos. Los animatronics clásicos o viejos, te atacarán cuando estés en cámara, cuando aparezcan te sacarán de cámara y te pondrás rápido la máscara con un leve deslizamiento del ratón hacia abajo, sobre el panel de la máscara. Si viste a Bonnie en el conducto izquierdo y luego ya no lo ves, no significa que haya retrocedido y marchado, indica que ya ha saltado a la oficina, y aparecerá en frente de ti, lo mismo con Chica. Bonnie y Chica son muy activos y jamás retroceden. Si ves a Bonnie en el vestíbulo y desaparece, no significa que se haya marchado, él entrará al conducto de ventilación luego de un rato. Ballon Boy aparecerá poco porque Bonnie lo bloquea al aparecer siempre en el conducto izquierdo. De Mangel y Toy Bonnie rara vez los verás porque Chica los bloquea por el conducto derecho. Toy Freddy rara vez lo verás porque Foxy y Freddy lo bloquean. Todos los animatrones de esta noche saltan directo a la oficina, sin asomar su cabecita antes. Bien, acá estamos en Fight Night at Freddy 2 para continuar con la noche 3. ¿Ese es el movimiento que haremos? Siempre al vestíbulo primero, antes de entrar a la cámara. Ya desde las 12 de la mañana comienza a atacar Foxy. Debería ser Foxy. Porque Freddy aparece ya cuando es tarde, a las 4 o a las 5. Otro que aparece en el vestíbulo es Bonnie. Bonnie aparece en el vestíbulo y cuando desaparece el vestíbulo se mete por el conducto izquierdo. Bien. Siempre el vestíbulo primero, antes de entrar a la cámara. Para que no me ataque Foxy cuando esté en la cámara o cubriéndome el rostro. Siempre se hace lo de iluminar el vestíbulo antes. Para que dure el efecto. Ese se trancó. Bueno, quiere decir que va a aparecer alguien ahí. Que debe ser Foxy. Porque es muy temprano para que aparezca Bonnie. Bueno, tarde o temprano va a aparecer Bonnie. Bueno, ya a partir de la 1 debería aparecer tanto Bonnie como Chica. Si no aparece en el vestíbulo, ahí puede que sea él por el conducto. Vamos a primero la caja de música. Ahí está. Uh, miren, están los dos. Son como Beetlejuice. Los invocas y aparecen. Creo que hasta los dije tres veces y aparecieron como Beetlejuice. La caja de música completa. No me preocupa lo de la caja de música. Porque cuando ellos aparecen te sacan de la cámara y uno lo que tiene que hacer es reaccionar rápidamente. Simplemente. Así que vamos a... ¿Ves? Ahí está. Demostrando la teoría. Estaba tranquilamente en la cámara. Ella me sacó. Me puse la máscara. Y... Problema resuelto. Hay que practicar mucho lo de ponerse la máscara. Es como el pan nuestro de cada día. En este juego de Find out at Freddy's 2. Todavía aparece Bonnie. De todas maneras, por las dudas me pongo la máscara. Aunque bueno. Él se tarda un poco en salir. Porque quiere agarrar a infraganti. Es malo. Chicas siempre salen mucho más rápido. Es más alborotada. Más loca. Pero Bonnie. Espera. Es malo. Ahí está por aparecer Ballon Boy. Pero como lo está ocupando el conducto del otro. Ahí desapareció. Quiere decir que está adentro. ¿Vieron? Cuando él desaparece del conducto izquierdo. No es que se fue. Él ya entró a la oficina. Porque él jamás retrocede. Ni Bonnie ni Chica retroceden. Esa debe ser Chica. Porque el otro ya se fue. Por el derecho. A ver. Bueno. Primero. Hago esto. Iluminar el vestíbulo y todo eso. ¿Vieron? Ahí está. Va a aparecer seguramente. Todavía no. Bueno. Ahí está Bonnie en el vestíbulo. Estoy haciendo así por las dudas. Pero. Pero bueno. Ahí. Ahí está. Ella no se resiste tanto. Tal vez temprano sale. Ahí está Freddy. Miran. Se le va a las 3 de la mañana. Freddy. Hola Freddy. Él tampoco retrocede. Nunca he visto que se vaya. Ese va a entrar. ¿Vieron? Hay que estar pendiente. Cuando él está completamente de frente. No cabe duda que va a saltar a la oficina. Pero si tú tienes dominado el movimiento de la muñeca. Te vas a tener problemas. Ok. Ya va a aparecer Bonnie. Tienes que estar bien cómodo o cómoda donde vayas a poner el brazo porque se te puede escapar el ratón y entonces cometes errores. Aquí te pueden matar. Ahí apareció. Y ahora va a entrar. No. Y ya va a entrar. Bonnie tiene eso Que muchas veces lo escuchas Si no revisas a tiempo la ventilación Pues ya se te mete en la oficina De una vez Ahí está, chica Ella va a esperar a que yo esté acá adentro Para atacar, ¿vieron? Cuando ustedes vean que chica O Bonnie están ahí Si no son muy rápidos para bajar El monitor de la máscara Cuentan hasta 3 o 4 Vueltas de música De la caja de música Y se ponen la máscara 3 o 4 Si sienten que ya va a salir Denle en 3 nada más Por las dudas Yo normalmente espero a que ellos mismos Me bajen el monitor Y me pongo la máscara Pero Eso es cosa de ustedes Envío saludos a Brenda Patricia González Lazo De Finalist Plaza Gamer GT No sé si será YouTube Crashister el Crack New Dove Doble Crack A todos un saludo Y bienvenidos al canal Hasta luego amigos Vamos a ver